¡Suscríbete al canal! 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 las perlas, no obtengo más felicidad. O sea, el mismo recurso de lujo, si lo pillo dos veces en diferentes sitios, no se me acumula la felicidad. Solo tengo felicidad por cada recurso de lujo diferente. O sea, es decir, cada recurso de lujo me da cuatro de felicidad. Si yo pillo dos perlas, aquí, dos casillas de perlas, no tengo más ocho. No, no, solo tengo más cuatro por cada recurso. Lo que hago es, si tengo un excedente de recurso de lujo, en este caso de perlas, si las pillo, puedo intercambiar a otro imperio las perlas, si ese imperio no tiene, por otro recurso de lujo del que él tenga excedente, para yo llevarme, pues para beneficiarme de tener más felicidad. ¡Ah, Pachi! Una movida, pero está... Si llega el momento, lo veréis, lo veréis ahí en carnes. Venga, Pachi, vamos para allá. A ver qué hay por aquí. Más... Más vacas. Es que no hay más que vacas y ovejas, tío. Bueno, pues nada, siguiente. A ver qué va pasando. Mis gardenos ya están llegando. Aquí los voy a meter en... Los voy a meter en... En la ciudad, en Londres. Vale, ha crecido uno de población Londres. A ver qué casilla me pongo a trabajar. Automáticamente, estas son las que he cerrado y que no se cambian, y como... Y esta es la que automáticamente se ha puesto al crecer un ciudadano. Sigo teniendo más dos, ¿vale? Esta, esta. Esta es la que más tiene en general. Sí. Tiene dos de alimentos, uno de oro y uno de producción. Esta es como solo... Les falta uno de producción. Son iguales, pero menos. Me compensa tener esta, ¿vale? Vale, Pachi. Sí. Vale, voy a seguir para arriba. Bueno, ya no hay mucho más arriba. Ahí está la costa. Iré por aquí y bajaré hacia abajo. Bueno, aquí también está la costa, ¿no? Vale. Tengo que bajar igualmente. Así que... Bueno, Pachi. Enseñanos, pues, a contar nuestros días para que adquiramos un corazón. Muy bien, ya tengo el calendario. Con eso, el calendario me permite... Bueno, ya veis que la tecnología me permite, pues, hacer una maravilla y construir alguna unidad especial. El calendario me permite crear un taller de cantería, que es un edificio que yo tengo que construir en la ciudad. Y si lo construyo, me da uno de felicidad y me da producción que hace construir más rápido los edificios de la ciudad. Aquí pone construir una plantación, que es lo que permite recolectar el vino. Es que os digo. Y esta es una maravilla, Stonehenge. Que me da cultura para el imperio. Luego explicaré lo que pone ahí abajo de puntos de gran ingeniero y puntos... Cada maravilla te da un... Puntos para que cada X turnos nazcan grandes personajes. Que en sí son... Me dan bonificaciones también. Pero bueno, cuando nazca uno, si es que nace, ya os explicaré más o menos detenidamente lo que es. Bueno, aquí hay bosque, mucho bosque, ¿eh? Ah, sí. Ahora voy a hacer la navegación a vela. Bien. Siguiente turno. Ahora solo me quedan cinco turnos para hacer el trabajador. Y en cuanto lo tenga hecho, a recolectar vino y a empezar a hacer mejoras. ¡Uh! Un campamento bárbaro. Y además esta Pachi... Está con la mitad de vida. O sea que alguien... ¿Hay algún otro imperio por ahí de guerreros ya? Hay un imperio por aquí cerca. Sí, sí. Seguro que me ven a mí e intentan pegarme, ya verás. O a lo mejor no, no. No, no pegan. Veréis, estos son zorros... Que me dan pieles. Y las pieles es otro recurso de lujo. Es decir... Que algún imperio va a intentar establecerse por aquí para pillar las pieles. O sea... Vosotros tened en cuenta que en Civilization... Lo que quieren los imperios son los recursos de lujo que dan felicidad. Y se tiran en plancha. Porque en cuanto ven un recurso de lujo esparcido... Intentan hacer coronos para colonizar la zona en la que hay ese recurso. Y por eso se generan grandes guerras. Por eso. Y por más cosas. Pero... Pero eso es una de las principales razones. Y no la primera que... Que desencadena guerras en este juego. La batalla por los recursos de lujo. Bueno, aquí ya veis que hay dos... Dos recursos de pieles. Y los... ¿Aquí hay más pieles? Lo que pasa es que... Hombre, está muy lejos. Yo hasta ahí no llegaré. Bueno, ya habéis visto. Este es otro imperio. Es el Imperio Iroqués. Si no recuerdo mal es... Pues lo... Algunos nativos, ¿no? Que estaban en... Joder, lo diré. En América, ¿no? Antes de colon, o yo qué sé. Pache, no, no me acuerdo bien. Y bueno, es otro imperio. Es el imperio que explica... El que estos bárbaros estén a mitad de vida. Seguramente han viajado por ahí los bárbaros. Se han encontrado con los guerreros iroqueses. Y les han pegado una paliza. Han tenido que mover el culo otra vez hacia el... Hacia el campamento, Pache. Y habéis visto ahora que se han creado nuevos bárbaros. Ese es el problema. Que cada pocos turnos, pues se van... De los campamentos bárbaros. Nacen más pelotones de bárbaros. Entonces... La mejor opción para... Que no te den el coñazo durante toda la partida es cargarse los campamentos. De hecho, los campamentos bárbaros duran la mitad de la partida. Hasta que los imperios los destrozan. Y luego ya son guerras entre imperios. Bueno, yo como tengo batidores y mis batidores no combaten. Solo exploran. Bueno, pueden combatir y aguantar una embestida bárbara. Pero no están hechos para eso. Así que yo no voy a pegarles. Encima ahí con tanto bárbaro paso. Voy a ir por aquí a ver qué hay. Más pieles, eh. Hay muchas pieles aquí, eh. Muchas pieles. Cada poco tiempo, pues... Aquí pone Boecio ha completado su mayor obra. Es como un chivatazo de cómo van los imperios. En este caso... Me dice la felicidad que tienen todos los imperios. Yo, el último, bache. Siempre me pasa lo mismo, eh. Siempre quedo el último en felicidad. No sé por qué. Pues porque me cuesta un montón pillar los recursos. Pero bueno, mientras sea feliz. Es lo que importa. En cuanto la felicidad baje a cero. Baje de cero a menos uno, menos dos. Es cuando hay que preocuparse. Es cuando hay infelicidad. Y cuando ya el imperio va... Va de culo. Mira, aquí está. La frontera del imperio yroques. Esto se llevará en las pieles. Harán por aquí... Ah, si tienen... Mira. Esta frontera es grande. Es porque está por aquí. Ya tienen dos ciudades estos. Sí. Ya han hecho un imperio bastante... Se han puesto las pilas, eh, bache. Vale, ya tengo mis trabajadores. ¿Veis aquí sale un símbolo? Es como... Es como el chivatazo que dice... Eh, hazme aquí una plantación. Para pillar el recurso. Así que ahí voy, bache. Le doy aquí a construir una plantación. En cinco turnos ya tendré vino. Y cuando tenga el vino recolectado... Tendré cuatro, cinco, seis, siete de felicidad. Eh, siete de felicidad. Que es lo que me contrarresta el nivel de infelicidad. Que produce el incremento de mi población. Mira, esto es otro recurso de lujo. Son tintes. Y también da más cuatro de felicidad. Ahora están en poder de... De los yroqueses. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahora mismo no puedo crear nada... Nada... Ningún barco. Porque hasta que no descubra la navegación a vela. Que me faltan... Cinco turnos para eso. No puedo crear ningún barco para pillar las perlas. Así que voy a hacer un granero. Que os había dicho que era muy importante tener un granero. Para que la población suba más rápido. Y pueda trabajar más casillas. Y llevarme más pasta. Y... Y... Pues más producción. Todas las bonificaciones que me hace trabajar esta tierra. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Así que voy a crear el granero. Que... Hace que crezca más rápido. Pero ya sabes. Cuanta más población... Menos... Más infelicidad. Uno menos. Así que... Por eso tengo que pillar recursos. Y es muy importante. También hay edificios que me dan felicidad. Con el paso del tiempo. Y voy descubriendo tecnologías. Que si construyo un estadio. Pues tengo más dos de felicidad. Porque si no. Es que no... No damos abasto. Tendría que estar la pantalla llena de recursos de lujo diferentes. Para contrarrestar la infelicidad. A medios de la partida, Pachi. No, no. No solo los recursos. Sino que también... Hay edificios que me permiten... Que me dan felicidad. Para que mi pueblo no sea el más... El más a disco del mundo, Pachi. Bueno. Siguiente turno. Bueno, ya habéis visto que vamos muy rápido. Ahora sí. Ya 26 turnos. 27. Y en la siguiente parte... Más rápido. Porque ya he explicado una buena tajada. Aquí están los japoneses. Los japoneses. Pues se han puesto las pilas. Y ya estaban investigando. Por aquí. Mucho antes que yo. Vale. Esto es la costa. Y más pieles. Hay muchas pieles. O sea... Eh... Eh... Higwata. El tío Hirokes. Va a tener un excedente de pieles. Y... Bueno. Pues si no tiene perlas. Si él no tiene perlas. Y yo... Y yo sí. Y yo tengo... Y yo llego a pillar este de perlas también. Le puedo cambiar uno de perlas. Por uno de pieles. Y entonces ya... Al tener acceso a pieles. Tengo más felicidad. Tengo otros cuatro de felicidad. Que me valen para salir al paso. Bueno. Osmán. Hola. Y yo soy. Solimán. El hijo puta. Pache. Uy. A ver. Vamos por partes. Esto que hace Gandhi ahora es. Que se lleva bien conmigo. Y quiere hacer una declaración de amistad. Esto es que... Pues bueno. Le dice al mundo que ambas naciones nos llevamos bien. Entonces. Me va a pedir de vez en cuando favores. Y yo se los tendré que conceder. Y yo puedo hacer lo mismo. Yo le puedo pedir. Si en tiempos difíciles. Pues yo que sé. Algo de dinero. Cualquier cosa. Esto es lo que hace. Yo como... Pues no he tenido ningún problema. Ni he visto que haga ciudades cerca de mí. Ni quiera apropiarse de mí. Pues vale. Cooperemos. Y dice que sí. Así que... Bueno. Ya veis que han pasado tan rápido los turnos. Que ya puedo adoptar la siguiente política social. Habéis visto que antes eran 30. Y para esta. He necesitado 60. Así que... Ya veis. Pillaré esta. Que os dije que está muy bien tenerla al principio. Porque... Al principio casi no tienes pasta. Y eres bastante... No has pillado todavía todos los recursos de lujo. Y tienes bastante infelicidad. Esto contrarresta todo. Te da pasta. Y te da un poco de felicidad. Por cada dos ciudadanos que haya en... O sea. Uno más oro. Y menos uno de infelicidad. Por cada dos ciudadanos que haya en mi capital. O sea. En Londres. Ya veis que ha aumentado. De tres a cinco. Eso quiere decir que tenía... Cuatro, ¿no? O tres de población. Sí, tres. Ahora. Ya veis que necesito 105 de cultura para... Para... Llegar a la siguiente política social. Y cada vez más. Cada vez será más difícil adoptar una política. Claro. Por eso hay que saber un poco... Bien pillarlas. Pillar las buenas en su momento. Porque loco... Si te equivocas. Me cago en la hostia. Pachi. Te cuesta un huevo. Bueno. Voy a ver. Voy a ir por aquí. Vale. No puedo. No puedo ir por aquí. Porque en este juego. Las unidades. No pasa como en el Civilization 4. No se pueden afilar. O sea. Antes. En el... En el... Pues eso. En el Civilization 4. Podías tener. En una casilla. Pues. 25. Unidades. De guerreros. De lo que quieras. Y claro. Ahí era. Eso era la muerte. En este juego lo han hecho un poco mejor. Y solo puede haber. Una casilla. De grupos guerreros. O bueno. De unidades militares. Una por cada casilla. Entonces. Claro. No se hacen tantas unidades. Y. Eh. Pues. Hace que te pienses más de estrategia. De militar. Lo cual está bien. Y yo lo agradezco. Porque si no. Es que era un despiparro. Tío. Es que. Sin embargo. Esta. Estas. Bueno. Esta unidad es militar. Porque puede pegar leches. Pero los trabajadores. Por ejemplo. Que son civiles. O los colonos. Esos que no pueden pegar leches. Eh. Son unidades. Pues eso. Que no son militares. Que son civiles. Y esas. Si pueden apelarse. Con unidades militares. Claro. Para que las defiendan. En. Para que las defiendan. O sea. Lo que no pueden apelarse. Entre si son. Dos unidades militares. O dos unidades. Civiles. No. Puedes combinar. Civil con militar. Pero no las dos a la vez. A ver. Siguiente turno. Bueno. A ver. Pachi. Eh. ¿Qué pasa? Y bueno. Claro. Si. Esta unidad se explora. Pero como puede pegar. Se considera militar. Si yo la pongo aquí. Si yo. Voy a. Pues. Pincho encima de esto. El jugador interpreta. Como que yo quiero pegar a Japón. Y si yo pego a Japón. Eso es. La guerra. O a Japón. O a cualquier unidad militar. Que haya por ahí. O militar o civil. ¿Sabes? Si yo. Piso. Voy a pisar. Con cualquier unidad. La unidad. La unidad. Eh. De otro imperio. Eso se interpreta como un acto de guerra. Y es la guerra. Por muy bien que te lleves. Con. Con el imperio. Buah. Buah. Pache. Buah. Este es un mamón. Este es un mamón. Esto es un traicionero. Napoleón es un hijo puta. En todas las reglas. Pache. O sea. Este te traiciona. Echando hostias. Ah. Vale. He descubierto la navegación a vela. Y le he dado a aceptar sin querer. Pero bueno. A ver. ¿Qué estaba diciendo? Que va esto muy rápido. Pache. He descubierto a Solimán. Que es el líder turco. Y a Napoleón. Son dos hijoputas. El Solimán. Es un envidioso de cojones. Siempre que hay de tu tierra. Aunque él esté a tomar por culo. En el otro lado del mundo. Es un cerdo hijoputa. O sea. Lo odio con todas mis ganas. Porque aquí cada líder. Tiene una personalidad. Eh. Propia. De. De como ha sido en la historia. ¿No? Y Napoleón ya sabéis. Conquistaba todo. Y. Pues Napoleón lo mismo. Empieza a hacer ciudades ahí. Y te declaran la guerra. Por nada. O sea. Es un traicionero. Ya puede decir que se lleva de puta madre contigo. Que como tengo un ejército más grande que el tuyo. Bueno. Sale y le dice. Bueno. Traicionar es una mala palabra. Pero. ¿Qué coño? Guerra, chaval. Eh. Es que puto Napoleón. Pache. No me fío nada. No me fío nada de esto. Ah. Mira esto. Mira. Estas son las fronteras de una ciudad de estado que no había visto antes. Y ahora veréis lo que es. Cuando llegue para ahí. Así que voy para allá. Además que es que no puede ir para abajo. Así que. Bueno. Como ya he hecho la navegación a vela. Voy a investigar otra. Otra. Tecnología. Y voy a ir a por la minería. Voy por la minería. Porque en Londres. Ah mira. Estos han venido de aquí. Claro. Estos me han descubierto a mí. Han venido sus queridos por aquí. Se han encontrado conmigo. Y se han presentado ellos. Voy a investigar la minería. Porque. Me permite explotar esto. Bueno. La minería no. La tecnología mampostería. Me permite explotar estas piedras. O sea. Me permite construir canteras en estas piedras. Y eso aumenta la producción de mi ciudad. Lo que hace construir edificios y unidades más rápido. Entonces voy a por eso. Voy a por eso. En cuanto termine de hacer la granja. Voy a crear. Un. Lo diré. Voy a crear un. Un barco faenero. Voy a crear un barco faenero. Si Pachi. Es que me he quedado ahí pensando exactamente. Si. Voy a crear un barco faenero. Es que estaba pensando en. Si investigar la tecnología de tiro con arco. Para defenderme. Pero. Como ya no veo que esté tan cerca. Como ya soy amigo de Gandhi. Pues. Solo tengo que preocupar un poco por. Por Danobunaga. Porque los otros imperios están muy lejos. Como mucho. Solo me puede amenazar. Una unidad de guerreros. En caso de que se cabren. Y digan. Guerra. ¿Sabes? Pachi. Entonces. Y. En Japón. No me preocupa. No. 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 Porque la situación me lo permite. Pachi. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Ah. No. Espera. Vale. Bueno. De momento me quedan cinco turnos. Para trabajar más casillas. Pero bueno. Cuando tenga un ciudadano más. Igual pongo a trabajar esta. Porque. Veréis. Estos símbolos son que puedo construir una granja. Una granja me da más uno de alimentos. O sea. Me da una manzana. Extra. A estas casillas. Y lo que él me hace. Pues que en vez de tener dos manzanas. Tengo más tres manzanas. De crecimiento. Con lo que eso conlleva. Hacer. Uno de población más. Más rápido. Cuantas más. Cuantas más manzanas. Más. Más. Más población. Más rápido tengo. Sí. Mal me explico. Pachi. Vale. Bueno. Ciudad de Estado. Las ciudades de Estado. Es un mundo aparte. O sea. Hay varias repartidas por ahí. No pueden ganar la partida. No pueden crear nuevas ciudades. O sea. Pueden aumentar sus fronteras. Pero las aumentan muy lentamente. Durante toda la partida. Son un poco como los bárbaros. Pero puedes negociar con ellos. ¿Sabes? Con los bárbaros no puedes más que matarlos. Y a las ciudades puedes negociar con ellas. Veréis. Estas. Crean sus propios guerreros. Y se defienden. Se autodefienden. Y se pueden aliar contigo. Si se alian contigo. Pues. Te pueden dar cultura. Te pueden dar unidades militares. Y te dan. Pues los recursos. Que ellas exploten en sus fronteras. Esta ciudad. Como veis. Tiene incienso. Es un recurso de lujo. El incienso también. Tiene incienso en sus fronteras. Y si. Esta ciudad hace. Una unidad de trabajadores. Y explota el incienso. Pues. En caso. Si yo me alio con ella algún día. Y tiene el incienso explotado ya. Me lo da a mí. Y me llevo un recurso de lujo. Y más felicidad. Gracias a ser aliado de esta ciudad. Pero para aliarme con ciudades como esta. Tengo que. Regalarles oro. O regalarles una unidad. Bueno. También puedo declarar la guerra. Y llevarme la ciudad. Pero. Los demás imperios se cabrean. ¿Sabes? Si hago eso. Piensan que soy un sanguinario. Y un capullo. Lo mismo que. Que. Yo podría hacer con esta ciudad. Es decir. Regalándole dinero. Para hacerme aliado suyo. También podrían. Hacerlo otros imperios. De hecho. Lo hacen a menudo. De hecho. Eh. Si lo veis. Aquí ha salido una notificación. Que dice. Los siroqueses. Anuncian al mundo. Que ahora protegen a Rio de Janeiro. Es decir. Que ya le han pagado pasta. A Rio de Janeiro. Para que esta ciudad. Eh. Le esté. El incienso. Y. Una bonificación extra. Que va en función. De la personalidad de la ciudad. En este caso. El. El. Bueno. La personalidad. El rasgo. El rasgo que tiene. Es marítimo. Es decir. Que. Si yo me hago aliado. O amigo. De esta. La diferencia entre amigo y aliado. Es muy. Es muy. Es muy. Bueno. Es. Es evidente. Eh. Bueno. Evidente no. Pero. Está bien marcada. Si tú te haces amigo de una ciudad. Esta ciudad te proporciona. Te da la bonificación. Eh. Te da. Pues sus bonificaciones. Y ya está. Si tú te haces aliado. Pues. Esa guerra. Eh. Irá. Digo. Esa guerra. Esa ciudad irá a la guerra contigo. O sea. Es decir. Que si ahora mismo me declara la guerra. Si yo me hago aliado de esta ciudad. De Río de Janeiro. Y Japón me declara la guerra a mí. Eh. Río de Janeiro entrará en guerra con. Con Japón inmediatamente. Y podrán. Y Japón podrá conquistarla. Y. Pero bueno. Y las unidades de Río de Janeiro. Que haga la ciudad. Pues. Eh. Se defenderán. O. Intentarán. Se defenderán de los ataques. De los ataques que haga Japón. O la nación que me declara la guerra. Y bueno. La personalidad que tiene es irracional. Esto quiere decir que. Bueno. Pues. Hay muchas veces que. Entre varias ciudades y estados. Urgen renuncillas. Si te pide una ciudad y estado. Te pide que destruyas a otra. Con la que se lleva mal. Que eso pasa muy a menudo. Y es un coñazo. Porque. A mí me raya. Porque pasa cada dos por tres. Y nunca hago caso. Y el rasgo es marítimo. Es la bonificación extra. Que te da cuando eres. Eh. Su amigo. Aparte de darte incienso. Si te haces aliado suyo. También te da. Una bonificación. Que depende del rasgo. Si es marítimo. Como esta. Aquí pone. Eh. Si es marítimo. Me da alimentos. Me da manzanas. Y con manzanas. Consigo población. Más rápidamente. Hay otras naciones. Que son militaristas. Y si yo me gano su favor. Su. Pues si soy aliado suyo. Eh. Me regalan unidades. Unidades militares. Cada cierto tiempo. Otras me dan cultura. Otras me dan. Lo mejor. Para conseguir. Ser aliado y amigo. Es regalarle pasta. Y piden mucha pasta. Ya veis que 250 de oro. Proporciona tanta influencia. 500 y 1000. La influencia. Cada turno va decayendo. Entonces. Cada. X turnos. Tienes que volver a regalar dinero. Para seguir siendo aliado suyo. Entonces. Solo puedes hacerlo. Si tienes pasta. Y eso. También puedo regalar unidades. Para ganarme su favor. O matar. A bárbaros. Que estén asediando la ciudad. O. Dando el coñazo. Que eso también es una buena opción. Pero al final. La mejor opción es. Regalar pasta. Así como lo digo. Bueno. Ya me encontré con Río de Janeiro. Eh. Eh. Tenía algo seleccionado ahí. Y ya la he liado. ¿Ves? Pachín. Vamos a trabajar. A ver. A ver. Aquí no hay nada más. Aquí hay pieles. Bueno. Pero esto está tan lejos. Que no. No. Es que mi imperio no va a llegar aquí. Ni de coña. Mis trabajadores. Que se han ido a tomar por culo. Vale. Y donde voy a hacer. Una granja. Que me da una manzana. Y si exploto esto. Me llevo tres manzanas. Gracias a la granja. Y uno de. Pasta. Uno más. O sea. Sería más ocho. Pero hasta que no crezca mi población. No me llevaré nada. Vale. Esto es que han entrado en la época clásica. Si. Eh. Soliman. El turco cabrón. Han entrado en la época clásica. Si yo termino. Una tecnología. ¿Ves? Aquí que pone antigüedad. Época clásica. Y que hay muchas tecnologías. ¿Eh? Época clásica. Época medieval. Eso. Renacimiento. Aquí las. Eh. Esperad un segundo. Que cierro aquí. Ya. Es que. Visita. Visita en casa. Bueno. Aquí veis que. Que. Por antigüedad. Cada. Cada. Cada grupo de tecnologías. Tiene un rango de. Edad del mundo. La edad antigua. Eh. Puedo hacer todas estas. Si yo. Completo una tecnología de estas. Óptica. Filosofía. Forja. Cualquier cosa. Eh. Una. Una de estas. De esta. De esta. De. 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 esta columna de época medieval entrará en la época medieval eso es un poco informativo sabes de cuánto ha descubierto el enemigo y solimán ya ha descubierto bastante más que yo ya empezaba un malpache a ver voy a ir por aquí y sólo por ver cómo son las fronteras si yo me si yo a no ser que sea amigo o aliado de la ciudad puedo entrar en sus fronteras pero eso les cabrea y si les cabrea me va a costar más conseguir su influencia les cabrea ya veréis cómo les cabrea ya veréis os voy a hacer un ejemplo la influencia de las ciudades tanto para cuando se enfadan o cuando se tanto para cuando se enfadan como para cuando es aliado se mide con una barra si eres amigo es verde si eres aliado es decir que le ha regalado mucha pasta y van contigo a la guerra es una barra azul y si son neutrales y ha centrado sus fronteras como yo ahora y te quedas hay un turno o más cada cada vez que te quede más turnos más se enfadan pues andrá una barra roja con que están enfadados a ver voy a elegir el barco fainero para conseguir las perlas y que voy a investigar puede investigar la ganadería no el tiro con arco el tiro con arco voy a investigar el tiro con arco porque prefiero tener unos arqueros aquí defendiendo por si acaso siempre es bueno tener ya haré la ganadería después bueno en cuanto termine de en cuanto se enseñe la barra roja lo dejamos porque ya llevamos un rato de la hostia bache bueno unidad espera órdenes como no quiero moverlos les diré que no hagan nada y salten al siguiente turno sin hacer nada para aparecer a la barra veis esta barra roja si yo haga si me quedo aquí más turnos o en sus fronteras más turnos se cabrearán mucho y además aquí aquí lo pone enfadados menos seis de 60 aquí pone has hecho algo que ha enfadado quizá a río de janeiro quizá cruzar sus fronteras o ir a la guerra hace poco y lo único que puede es irme de aquí mira este es el incienso al que tienen al que tienen acceso e incienso tienen que construir unos trabajadores explotarlo para para que se lo den a sus aliados a sus ciudades aliadas ahora si me voy pasar a unos turnos igual seis turnos porque tienen menos seis hasta que se vuelvan a mostrar neutrales otra vez o puedo regalarles pasta y conseguir pues cierta influencia pero pero tendré menos influencia regalándoles pasta en en este punto porque tengo menos seis de enfado bajo un cristo pachi pero bueno que ya se han enfadado ya lo enseñó que mal me explico no sé pachi pero bueno para la próxima iremos directos a yacer y ya os explicaré mucho más rápido todo y sin tanta palabrería vale bueno pues hasta aquí la tercera parte quizá la parte más en la que peor me explicado pachi pero bueno que esto se empieza a poner interesante va todavía no está interesante pero ya se volverá muy pronto así que nada pachis cuidaos mucho y jugar divertidos estudiar lo que tengáis que hacer y y nada hasta la próxima a voy a guardar que no se me olvide o mejor guardo guardo así guardar y así ahora sí venga pachis hasta la próxima y ¡Gracias!